Pegar la alejía, hoy especial Spiderman, Spiderman para la gente que no es imbécil, una cosa en terminología sexual yo me enteré de lo que es un Spiderman, que es lo de meter estos dos dedos, el medio y el anular en la vagina de una persona, a mí, yo no digo que apruebe esto, yo es más, pensaba que hacer un Spiderman era otra cosa era cuando te corres y tienes lejos el papel que haces así, como lanzas la tela de araña lejos yo conocí a un camarero en Oviedo de un bar que se llama Glam, que sigue existiendo pero ya no es camarero que presumía todo el rato de que hacía la araña cuando follaba, que era que la tía se ponía a cuatro patas A ver, hasta los 60 sabíais que básicamente todos los superhéroes eran un poco del estilo de Batman o Superman, tíos de 30 años fuertes, musculosos, como peña muy ruda y siempre estaban acompañados a veces de un personaje, un muchachito confuso, un pequeño Lalo Tenorio que iba como ayudándoles de alguna forma en el caso de Batman Robin, que lo meten un poco en el esfuerzo de Detective Comics para atraer más público joven y que se identificasen los niños con Robin y los más adultos con Batman y siempre este personaje que siempre era la excusa para que Batman tuviese a alguien a quien rescatar y demás era siempre un personaje secundario ¿Cuál es un poco la novedad que trae Stan Lee? Pues que de repente el Robin pasa a ser el protagonista es decir, en el caso de Spiderman, lo que sucede es eso, el personaje mierder, el personaje que está entre los 17 y los 21 es el que de repente es el prota Mola porque hacen un poco esa estrategia para atraer a los niños pero a la vez como que lo que consiguen es abrir el mercado muchísimo a los curas también por ejemplo Estaba el chiste de curas volando Parecía que no lo iba a coger nadie y lo ha escogido Bien, la cosa es que la historia de Spiderman, no sé si lo sabéis, pero igual que pasa con Batman la autoría no está del todo clara En el caso de Batman siempre se le atribuyó a Bob Kane y es mentira, el verdadero autor de Batman es Bill Finger Esto ya lo hablaremos en otro Pegar a la alergia No me cuentes cosas que sean mentira para luego hacer un chiste de castro porque luego utilizo otras cosas para intentar follar y la gente me piensa que son gilipollas La movida es que todo el mundo piensa que Stan Lee es el único autor de Spiderman y es de hecho lo que piensas automáticamente y es mentira, entonces os voy a contar un poco la movida Ya os digo que yo no soy muy pro Stan Lee ¿Vale? Ok, sé que esto va a atraernos más que otro dislike pero me voy a explicar Oye, que si hay que decir que es un payaso se dice Espérate, espérate, oye por favor Que está muerto Está fresco todavía Pues que era un payaso A ver, año 53 Joe Simon que es guionista y Jack Kirby que es dibujante creador de los dos del Capitán América que surge en los 40 como un poco reacción a la Segunda Guerra Mundial un poco como propaganda de Estados Unidos contra los nazis, digamos En el año 53 Capitán América debe ser del 40 y poco En el 53 crean otro personaje más que se llama Spiderman ¿Vale? No es el Spiderman que conocemos nosotros Es un Spiderman que lo vamos a describir Es un fulano parecido al Capitán América con unas gafas de ducha Son como de piscina Sí, de piscina quería decir, perdón Y con el gorrito Y con esto, la boca al descubierto Una pistola y bastante pinta de Capitán América Sí, tiene un punto de piloto de la Segunda Guerra Mundial Sí, es este rollo de la época como basado en los personajes de los años 30 Muy rollo de Phantom Sí, con su pistolita Con su tal El resumen es Batman sin orejas que era como eran todos los personajes en ese momento y los de Jack Kirby tiraban bastante por ahí La cosa es que la editorial a la que le presentan esto rechaza este diseño este personaje y, digamos, renuevan un poco el diseño lo cambian un poco y presentan The Fly ¿Vale? The Fly es un personaje igual al que habéis visto también presentado por ellos dos en otro intento pero cambia un poco los colores ahora pasan a ser amarillo y verde y tiene unas alas detrás el tío se puede pegar a las paredes como una mosca como una mosca y echa tela de araña por detrás ¿Vale? ¿De cine detrás? Pues como por las alas no sé muy bien esta movida esto es idea del Joe Simon se llamaba el fulano que os dije antes el guionista bien le rechazan también esta movida se debía ver como muy loco la idea de insectos en por lo que sea enviar dos veces lo mismo no funciona sí no, yo entiendo que estoy sintiendo muy identificado con Joe Simon que es lo típico de del dosier de cambiar un poco sí, dosier de quinta propuesta que tengo que es la misma que la anterior pero he cambiado la bibliografía del TFG a ver si ahora eso es le rechazan esta mierda y llegan los sesenta se unen Jack Kirby y Stan Lee que es un prometedor muchachito porque lo digo porque esta foto no es de ese momento aquí ya está es decir Stan Lee yo no lo recuerdo yo no lo he visto jamás que no son viejísimos no, hay fotos del joven lo cual no las puse porque no se le reconoce pero está sin bigote y demás vale olvidaos del guionista del Joe este que os dije antes Kirby el dibujante anterior que os he dicho de Capitán América y de los otros dos Spider-Man se une con Stan Lee y empiezan a hacer lo primero que hacen creo que es los cuatro fantásticos que lo revienta los dos juntos empiezan a hacer la hostia de cosas que ahora lo han petado pero la hostia o sea hacen Hulk hacen Thor hacen los cuatro fantásticos hacen Daredevil hacen un montón de cosas guays y en un momento Marvel les dice bueno hacedme otro personaje más que lo estáis petando fuerte de alguna forma ellos crecen muchísimo en esos años en la empresa porque Marvel crece básicamente por ellos es lo que es la la de plata yo pensaba que era de Stan Lee Marvel de hecho si bueno máximos accionistas supongo que serán ellos pero que los que o sea ellos digamos no sé si se llamaba antes Marvel eso no lo sé pero creo que cambio de nombre no sé cómo es el rollo pero la movida es que ellos empiezan a medrar mucho en la empresa y se convierten en los principales la fuente de pasta entonces en ese momento le encargan otro superhéroe a los dos a este equipo y Stan Lee le dice a Jack Kirby oye no tendrás por ahí un diseño antiguo aquella cosa que hacías tú no hacías una cosa en Fibetalanda la mosca no la mosca no el otro insecto y el otro desempolva saca de ahí del cajón el diseño de Spiderman que os dije antes ¿vale? el del rojo y azul la cosa es que a Stan Lee no le mola este diseño lo ve muy parecido a efectivamente al Capitán América los diseños de Jack Kirby clásicos y entonces lo que dice es muchas gracias por tu ayuda pero hasta luego y le da la idea a Steve Ditko ¿vale? este fulano es en mi opinión el el verdadero genio o por lo menos el otro 50% indiscutible de Spiderman que a diferencia de Stan Lee nunca se te viene a la cabeza cuando piensas en Spiderman ¿sabéis por qué es esto? porque Stan Lee se ha ocupado de que no te venga a la cabeza este fulano ¿en serio? sí, este es un tío que no te digo que haya muerto pobre porque imagino que algo se habrá llevado pero sí que pasó sin pena ni gloria toda la vida fue respetadísimo en la industria pero se murió hace relativamente poco no sé la verdad no sé la fecha pero se murió si no se murió en los 90 se murió en los 2000 y... no coño, perdón se murió en el 2018 joder, el año pasado sí, perdón quería decir que no se murió ¿veis cómo ha pasado sin pena ni gloria este tío? yo sabía que existía sé quién era sí voy a explicaros un poco la movida lo que hace este tío es coger el diseño de Spiderman que hemos dicho antes el del tío con la pistola con esto descubierto y las gafas de buceo y lo convierte en esto el diseño que todos conocemos de Spiderman que personalmente me parece la polla o sea, es muy fácil pensar en esto cuando ya existe Spiderman pero pensad en Spiderman cuando lo único que existía era copias del Capitán América copias de Batman copias de Superman y sobre todo hay una cosa que a mí me flipa para saber cuándo un diseño de un superhéroe está guay que es si pasa digamos la prueba del tiempo y joder si piensas en todos los superhéroes que molan son los que 60 años después sus trajes han cambiado en dos mierdas es decir los colores de la paleta son los mismos piensas en Superman es lo mismo Batman es lo mismo Iron Man incluso no tanto en dos mierdas o sea Spiderman de esos seis bueno es una imagen de los seis Superman Batman Iron Man Spiderman Wonder Woman y Capitán América si piensas en esos seis Iron Man ha cambiado un montón si pero tú achinas los ojos y es lo mismo si pero el que menos ha cambiado es Spiderman si y Batman es otra también es otra prueba de que Superman quiero decir al final cambia un poco el tono del color la capa de Superman a lo mejor no es tan roja en la película y piensas en cambio en Lobezno y Lobezno es un tío que molando mucho el traje de los 90 amarillo que yo lo recuerdo con cariño porque nací en los 90 no ha pasado la prueba del tiempo es decir se ve ahora por eso han habido tantos cambios y demás bien Spiderman debuta en el Amazing Fantasy número 15 y con el diseño de este tío y lo revienta lo revienta entre los chavales a la primera a la primera lo revienta lo revienta porque pensad que aparece este tío que tiene como una especie de pinta de ninja raro es decir de hecho tiene un look siniestro Spiderman si lo ves desde la perspectiva de no estar acostumbrado a ello porque aparecen unos ojos blancos muy grandes es como y llama mucho la atención y cuando los niños descubren que encima es alguien de su edad más o menos es un Robin pues ya lo flipan bien lo que quiero decir con todo esto es que este joder Stan Lee no es el único creador de Spiderman bueno vais a escuchar muchos mocos en el podcast de hoy ya os lo digo porque estoy enfermo entonces va a haber mucho mucho como si sec muy todo muy asqueroso ya os lo digo para que esté escuchando esto hay un chiste de bocaína volando ¿quieres cogerlo? ya lo digo bien la cosa es que lo que quiero decir es eso que no es obra de solamente este fulano que obviamente sabemos por la cantidad de cameos y apariciones que tiene que le gusta mucho la cámara a Stan Lee le flipa le flipa y quiero un poco contaros por qué Didco es realmente tan importante y por qué a pesar de que Stan Lee es el que escribe a Spiderman y este solo lo dibuja por qué este tío es tan relevante y es precisamente porque no solamente puedes decir que se limitó a dibujar a Spiderman una cosa me está encantando esta sección pero va a ser farragosa no 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 pero el chiste la persona que se coma la hostia que sé que va a haber cuidado ah porque tú piensas que esto es un coger fuerza no lo sé tú piensas que estoy cogiendo yo creo que también entonces es como el tirachina más largo de la historia pero por favor contigo que está quedando muy interesante ha pensado eso lo había pensado no no es increíble ya se los digo uno de los dos Javis es muy difícil hacer un truco de magia cuando tienes a gente que está esperando el truco de magia no 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 que va está quedando de puta madre no lo que quería decir es que Dicto porque es si básicamente reivindicar un poco porque este tío realmente no se limita a dibuja dibuja Spiderman y ponmelo bonito porque yo soy el verdadero genio que soy Stanley no sé si sabéis cómo funciona más o menos el trabajo entre un guionista y un dibujante pero hasta donde yo sé básicamente es el guionista escribe primero la historia a no ser en casos como Frank Miller que a lo mejor se dibuja y escribe y dibuja lo que hace pero en casos de colaboraciones de alguien que no sabe dibujar y alguien que aporta el guion perdón alguien que dibuja alguien que no el rollo siempre es hay un guion que se envía a un dibujante el dibujante siempre en conexión con el guionista va poniendo eso sobre papel y siempre está en comunicación de no yo esto me lo imaginaba más así más allá y normalmente los guiones de cómics son muy diferentes a los de cine y no de telos llevan indicaciones hay mucha notación eso es hay mucho esto quiero pero normalmente no son los mismos suele haber pareja hay la mayoría o sea hay casos de autores que dibujan y escriben pero hay muchos casos que son Mazzurelli y Frank Miller o Alan Moore y Brian Volando quien sea y en el caso de de Stan Lee y de Ditko trabajaban de una forma muy extraña que es Stan Lee le decía mira quiero que el doctor Octopus rapte a Mary Jane la lleva como a una fábrica ¿vale? y allí pues yo que sé hay movidas ¿vale? pasan cosas dije el doctor Octopus pero me vale el chicle quien sea ¿vale? el malo despido que queráis y estaba pensando que es superhéroe vale la cosa es que le cuenta digamos en una carilla lo que quiere más o menos que pase y Ditko lo dibuja y le dice y Stan Lee luego en los bocadillos que le ha dejado Ditko lo rellena que es una cosa un poco absurda y un poco rara que en realidad es bastante similar a rellenar un crucigrama para Stan Lee es decir ¿dónde está aquí la creatividad realmente? que no estoy diciendo que seguramente habrá gente ahora que me escribirá en plan de hijo de puta eso no es así literalmente vale pero es un poco similar a que si eres director de cine y te dicen no es que los planos te los va a coger te los va a escoger otro y es que el trabajo entre otras muchas cosas también o sea no estoy hablando de una que tienes al lado de un director de fotografía que te asesora en los planos no no el rollo es tienes a una persona que te va a tomar las decisiones a hacer la película y luego tú puedes doblar a la gente claro entonces es una cosa bastante absurda y esto es un poco lo que hacía Stan Lee cosas que hizo Ditko increíbles por ejemplo cuando diseña Peter Parker a pesar de que la única señalización de Stan Lee es quiero que sea un adolescente y quiero que sea un poco nerd lo que hace Ditko es antes de que exista la figura del nerd convierte a Peter Parker lo dibuja como un mierdas lo dibuja como un tío que no es un tío que tiene 17 años pero está en el equipo de baloncesto y que es fuerte y que tiene lo dibuja como un tío delgaducho bastante desgraciado y tiene páginas por ejemplo esta el tío no era muy buen dibujante esto es lo primero que hace luego el tío va evolucionando pero tiene páginas como estas que pensemos que esto básicamente es Ditko decidiendo lo que va a suceder aquí como él puede y pasándole unos bocadillos en blanco a Stan Lee para que rellene tiene páginas como esta de Spiderman en su habitación probando la telaraña pero vemos que es una habitación de mierda de un niño que se mata pajas en fin que era todas estas cosas son decisiones que él toma y de hecho es tan icónico todo esto que me estás enseñando que todas las películas de Hollywood o sea las últimas de Sam Raimi hasta ahora todas tienen esa escena en la habitación de mierda ese Peter Parker que le enclenca al principio que luego después de la araña crece o sea al final el tío lo dibujó tan bien y lo hizo tan icónico que nadie se ha atrevido a cambiarlo mucho o sea Ditko hizo de una forma muy plástica un montón de cosas que ahora tenemos súper presentes en la cabeza porque sería muy fácil traducir lo que contó Stan Lee a Peter Parker vive en una casa que está bien Peter Parker es musculoso Peter Parker tal y el tío como que le dio la vuelta y lo convirtió en un tirillas absoluto vale repito Stan Lee es un tío que le gustan más las cámaras que a un tonto un lápiz y Ditko siempre estuvo como en un segundo plano Ditko debo decir a diferencia de Bill Finger el verdadero creador de Batman era un tío que tampoco te voy a decir que sea el auténtico bueno de la historia porque también tenía un ego espectacular porque pasó mucho tiempo en la sombra pero luego intento como medio devolvérsela a Stan Lee y vais a ver cosas como esta que es una página que él saca en el 99 Ditko en un fanzine que sacan una mierda de estas que os lo traduzco dice básicamente para la gente que dice que Spiderman es la obra de un solo hombre y pone en dos lados a la izquierda las aportaciones de Stan Lee y a la derecha sus aportaciones vale a la izquierda si como mirad mirad Stan Lee lo que hizo y mirad que es un poco asqueroso es decir es como no lo hagas o háblalo antes o tal pero no lo hagas luego te quejes claro para mi este es el verdadero genio pero tampoco te voy a decir ay el genio atormentado que pobrecico no era otro subnormal la sección de David la escribe besos era otro era otro subnormal vale bien lo que pone lo que pone que ha hecho Stan Lee lo que le atribuye a él es el nombre de Spiderman luego y él explica lo que os he comentado antes de Stan Lee le pasaba una carilla y el otro la dibujaba como puede y la convertía en 25 páginas de cosas increíbles ok y en la otra página el tío no pecando de humilde pone lo que le ha aportado el personaje que es el sentido arácnido la tela de araña el diseño del traje bueno un montón de movidas que si que definen mucho más al personaje vale durante todos estos años hubo como una especie de rifirrafe ahí entre los dos entre Ditko y Stan Lee hubo una especie también de ley del silencio en la que no se atacaba ninguno de los dos pero mientras Stan Lee iba de tele en tele diciendo soy el puto creador de Spiderman que le encanta esa mierda te pones cualquier vídeo de Youtube de Stan Lee y ya verás que está enfermecido por su creación el otro como que desaparece y enfermecido estás tú estás tú enfermecido como la palabra podemos decir una palabra bien en cada puta toca una palabra mal estoy enfermo toca una palabra mal en cada podcast igual enfermecido existe no os gusta más enfermecido que cuál es la otra no pero enfermecido igual existe tengo fiebre dejadme en paz bien hay una cosa que dice Ditko sé que esto está quedando muy denso pero lo despachamos rápido Ditko dice una cosa al enfrentarse a Stan Lee que es la siguiente dice digamos cuando una persona el creador de algo esto es lo que defiende Ditko no es el que tiene la idea el creador de algo es el que lleva la idea a cabo y esto es algo esto es algo con lo que yo personalmente estoy súper de acuerdo lo voy a explicar ¿cuántas veces en vuestra carrera o con vuestros colegas yo no sé si hicisteis comunicación audiovisual pero yo sí vale ¿cuántas veces? entonces tomas razón ¿tú también me haces? yo sí ¿cuántas veces? un par de años ahí pim pam además en la reclamación los dos David y yo coincidimos el mismo año sí es cierto pero lo acabáis de descubrir porque ha sonado mucho además en el mismo ah sí bueno no hablamos de esto lo siento lo sabíamos pero no nos conocimos en la animación ok bien ¿cuántas veces nos ha pasado en esa carrera de alguien que os dice guau tío tengo una idea para un corto para una peli que vas a flipar y tú dices ¿cuál es? pues mira esto es un tío que descubre que en casa en el sótano tiene una máquina del tiempo y puede viajar a cualquier época y tú dices hostia ¿y qué pasa? no nada eso es la peli que he pensado y dices eso no es una peli eso es una mierda es decir ¿sabes? y si de repente ves que sale una peli increíble sobre viajes en el tiempo ese gilipollas diría sí que lo pensé yo y dices no porque hacer algo no es tener la idea es superar los problemas que te aparecen para que consigas llevar la idea a buen puerto y sobre todo evitar no poner todas las ideas que se te ocurren mientras haces la idea que es el problema y luego de repente es como ah espérate porque si a la máquina del tiempo le metemos una mierda claro y lo fácil que es cagarla cuando tienes una idea es lo que hace difícil hacer una idea luego lo fácil lo difícil no es tener la idea muchas veces es al final llevarla a buen puerto vale esto que puede ser más o menos relativo podemos estar más o menos de acuerdo es lo que defiende Ditko vale y Stanley yo creo que un poco para digamos sanar su conciencia y un poco o no sé si porque su abogado le dio un toque o algo te puede caer una porque efectivamente si que tiene este tío algo de responsabilidad en el tema Spiderman decide mandarle una carta a Ditko vale lo que dice Stanley en la carta os leo al principio es para el que le interese se la manda a Ditko me gustaría dejar constancia del siguiente estamento el siguiente lo que voy a decir comunicado comunicado yo siempre he considerado a Steve Ditko el co-creador de Spiderman y diréis que majo Stanley por fin le reconoce a Ditko después de muchos años ser el co-creador de Spiderman pero es que hay una movida en derecho esto yo no tengo una idea entonces lo voy a explicar muy mal que es tú no puedes o sea si no dices fulano es el co-creador de mi obra si dices siempre he considerado o en mi opinión o tal no vale es algo así esto también en comentarios nos freirán a movidas pero viene a ser algo así entonces pero no entiendo pero Steve Ditko vamos a ver pero en los comités de Spiderman había Stan Lee en el Steve Ditko si pero esto como que como que si él está se le reconoce la parte de la autoría pero hay siempre esta batalla en la que Stan Lee no quiere decir bajo ningún concepto ya que la idea que el concepto que el desarrollo eso es entonces se dan una serie de precisamente de follones por esto aquí se empiezan a enfrentar pensaba que en la carta iba a poner algo así como pero es un hijo de puta y luego pone algo como cuando a mi se me ocurrió la idea de un chaval entrepamuros que le dije a Steve Ditko o sea es asquerosa la carta recuerdo que era una tarde estábamos tomando algo en el picnic y yo le dije Spiderman es como no y se me ocurrió también la idea de batman o sea el cabrón añade lo que quieres decir como un niño en una familia desestructurada en la que los padres han divorciado y de pronto sale bien y es como yo te he querido siempre y tu madre que tu madre decía yo le pegaba porque le quería más la cosa es que en un documental que salió sobre Steve Ditko que intenta reivindicar un poco la figura de este fulano y tal Stan Lee dice lo siguiente sobre él cuando le dicen pero a ver, ¿es el co-creador Steve Ditko de Spiderman o no? y dice lo siguiente, lo voy a ir parando para traducirlo ¿crees que es el co-creador de Spiderman? ¿se queda callado? ¿Stan Lee? me gustaría decir que sí eso no es lo que te estoy preguntando eso es lo mejor que te puedo decir eso es un no realmente es lo que acabas de decir es que es totalmente una cosa legal suena como digas que sí, la cantidad de pasta que te van a robar los hijos, sobrinos, nietos de Dick claro, es que de hecho en Batman tienen un follón montado porque ahora se está empezando a demostrar a través de la familia de Bill Finger que Bill Finger es el otro creador de Batman entonces tú piensa que Coca-Cola imagínate que Coca-Cola de repente se descubre que no es de los hermanos lo que sea no sé quién hizo Coca-Cola y que hay que meter en el pack efectivamente que son trillitos tú sabes la de papeles tú sabes la de películas tú sabes la de mierda que hay que mover o sea, tú imagínate todas las pelis al final de Batman siempre sale Created by Bob Kane tú sabes el follón que es eso en IMDB cambiar toda la movida vale, pues esto es un poco parecido entonces yo lo que vi es un vídeo de Alan Moore que no lo entendí muy bien porque estaba como medio mal grabado pero ahora ahora lo lo pondremos un trozo pero Alan Moore que odia a Stan Lee por cierto dice que entre otros casos que ahora veréis hay una parte que no os voy a poner pero os resumo que lo que viene a decir es que viendo este vídeo él lo que pensó o lo que le contaron o algo así es que el abogado de Stan Lee al final no pudo ir a esta grabación pero le dijo le debió decir ten cuidado ten cuidado que dibujan las coquillas claro y básicamente es esto entonces lo pongo desde un pelín atrás para pillar el hilo no te hagas un cremades Stan no te hagas un cremades efectivamente me gustaría decir que sí que este tío sí es el co-creador es un no entonces y parece que va a decir no, no, no no es un no no es un no y no dice lo que yo creo es que el tío que sueña que tiene una idea es el que la crea vale lo contrario a lo que defiende o sea tú tienes una idea y luego se la das a cualquier mierda para que te la dibuje prácticamente dice esto el tío efectivamente ya pero si lo hubiese dibujado diferente cabrón como este igual no lo hubiese gustado a nadie como el anterior Spider-Man de Kirby es la mentalidad de toda la gente que tiene mucho dinero Edison y toda esta peña realmente nacieron una mierda tenían a mil trabajadores ahí bueno lo que dicen de Steve Edison, papá Noel claro tú es como los reyes magos ¿tú crees que iban en los camellos? tenían sus contratados ahí a un montón de un palupas o que el coño fuera Edison, papá Noel mi padre pues lo que le dicen lo que dice es lo último que dice es esto el entrevistador el entrevistador le dice oye pero es que si lo hubieses dibujado diferente es que igual te hubieses comido una mierda atención a la respuesta de Stanley entonces significaría que yo he creado algo que no hubiese tenido éxito este tío es un gilipollas este tío es un gilipollas y ahora se ríe claro no está bien hablado me está haciendo esto mira no es lo mismo ver a Stan Lee no es lo mismo ver a Stan Lee en un vídeo cuando tú buscas a Stan Lee en un vídeo de YouTube y que salga diciendo sin conocer esto yo creé Hulk creé Spiderman creé los cuatro fantásticos y el séptimo día descansé que es la mierda hasta que dice siempre que verlo ahora y decir eres un soplapollas ya que fuerte están pollas eres bien no queda mucho de esta mierda de Stan Lee Alan Moore Alan Moore creador de la broma asesina de Watchmen V de Vendetta un montón de mierdas geniales el tío está como una cabra pero dice odia a este a Stan Lee y dice lo siguiente de él en una en una comet con una de estas bueno no tiene pinta de comet con en un momento de secta satánica porque en este vídeo dice en un no sé en un viaje astral satánico en un sí bueno en un momento de Alan Moore sí exacto un momentito volaría que le esté hablando a su familia él habla siempre así ¿sabes? conmigo esta noche me gustaría cenar luego atención dice lo siguiente vale voy traduciendo Jack Kirby yo conocí a Jack Kirby recordemos el de Capitán América y todos estos que trabajó muchas veces con Stan Lee yo conocí a Jack Kirby y creo a muchos de esos personajes creo a todos esos personajes en cambio Lee cree que creó a todos esos personajes que es una cosa de muy de megalómano que puede ser uno de los motivos para pensar eso es que vi una publicación de autores de Marvel de estas cosas detrás de los pinceles o estas mierdas bien dicen que en una de estas cosas de Marvel de cómo se hizo cómo se creó Marvel o tal Stan Lee dice recuerdo igual estoy entendiendo mal el vídeo pero creo que es algo así como que Stan Lee dice recuerdo perfectamente cuando cuando creé ayudé a crear al Capitán América junto a los dos tíos que hemos visto antes joder Kirby y el otro el Joe y dice Alan Moore hijo de puta cuando tú Stan Lee cuando se creó el Capitán América tú tenías 12 años ¿qué coño dices? bueno aquí básicamente ahora empieza a enrollarse un poco porque dice todos nos equivocamos puede ser que haya tenido mala memoria Stan Lee y dice Alan Moore dice sí se te puede tener mala memoria pero esto es como si digo yo recuerdo perfectamente cuando inventé a los X-Men junto a qué coño allá vale como ves Stan Lee es un tío que yo creo que no cae tan bien como parece es que es loco la facilidad con la que te venden sí sí por supuesto con la que te fabrican una narrativa alrededor de una empresa y que es y que es y que es más fácil quiero ser capitalista y no me dejáis o sea me apetece comprar cosas y es horrible vamos a ver qué es más fácil para Marvel vendernos vendernos que este tío que salen todos los cameos es la hostia o dar una explicación y sabéis lo que quiero decir pues evidentemente vamos a mantener este silencio o sea este secreto medio tal vale a mí este fulano ya por todo lo que hemos visto no me cae bien y sobre todo yo no tendría ningún problema con este tío fuese un chupacámaras si hubiese aportado a Spider-Man más de lo que realmente aportó o si mínimamente os hubiese preocupado por decir oye que hay un tío que se llama Jack Kirby y sobre todo un tío que se llama Dizko joder es que no no hace falta cobrar menos es simplemente ey estos tíos son la polla aunque cobre menos tío cuánta pasta tiene ese pibe no puede dar un poco claro el otro está muerto y luego sabéis lo triste esto no lo voy a poner pero hay un vídeo en 2018 de Stan Lee después de la muerte de Dizko siendo un puto ya viejo y se nota que ya va a cascar pronto y efectivamente murió poco después como agarrao a un oso pato estrangulándole ahora si le ves la cara ya tiene cara de malo tío de repente tiene cara de malo que asco sale en un vídeo que no lo voy a poner pero sale él como diciendo cosas bonitas de Dizko pero ya después claro y otro motivo para odiar a este tío es que todos sus putos personajes se llaman igual Hulk es Bruce Banner las dos primeras siglas son dos B Mr. Fantastic Reed Richards dos R la mujer invisible Sue Storm dos S Doctor Strange Stephen Strange Octavius dos O esto solo lo puede hacer alguien que sea un hijo de puta ¿sabes? bien os pongo un ya para acabar el tema de Stan Lee os pongo un vídeo en el que le preguntan un tío por DC y Stan Lee como ya os dije es famoso porque se mete mucho con DC y si no sabes todas estas cosas lo puedes ver como anda que cachondo pero en realidad seguro que se ha leído un montón de mierdas de DC y ahora cobra otro significado viendo este vídeo vale le pregunta al entrevistador ¿tienes que cambiar uno de tus personajes para distinguir la competencia con DC por uno de sus personajes bueno de tus personajes ¿cuál de tus personajes cambiarías por uno de DC? y dice Stan Lee ¿cambiar a un personaje de Marvel? ¿uno de los que yo ayudé a crear con perdón los personajes de DC? creo que nos conviene dejar esa pregunta antes de que me sienta realmente insultado los personajes de DC algunos de ellos son geniales me hubiera gustado crear alguno pero no hay forma de que cambie lo mismo por eso en plan el tío es como un soplapolla es como hombre hay un poquito hay un poco de broma pero también hay un poquito de razón también en plan yo que sé Superman es Batman se folla a todo pero Superman es una mierda loco bueno Superman es una mierda ese es otro tema Superman eres un mierda Superman ¿qué? eh mírame la cara payaso si pudiese tocar el botón por esto lo tocaría vale a Stan Lee en DC le dicen en el 2000 oye queremos que escribas los personajes de DC pero reinterpretándolos a tu manera ¿vale? como reescribir a Batman reescribir a Interna Verde reescribir a Wonder Woman ¿no sabía esto? no es bastante original me parece una idea como muy guay ¿y le dejaron en Marvel? sí porque al final estaba ya a puntito de sí porque es no tiene nada que ver con Marvel es que en el minuto 93 te dejan hacer un montón de cosas con Marvel es como si dices no pero no es mezclar a Spider-Man con Batman es yo te contrato como autor de algo es como si coges a Kubrick para hacer una peli no no pero bueno sí no sé ¿y a quién contrato este? es jodido que alguien de Movistar y alguien de Bafón traje juntos imagínate pues mira esto sucedió el ejemplo práctico sería como alguien de Yud llamando a la resistencia claro no quería decirlo yo pero sí ¿te importa hacernos un Yud? a ver qué tal te sale ¿te importa presentar Yud un rato? ¿cómo se? yo he hablado de unas cosas que no sé qué son yo de verdad imagínate Jastel y Yoigo tío ah eso sí eso sí me explico ¿qué nombre has dicho antes? Jastel y Yoigo tío no no antes antes Movistar bien vale rediseña a Batman y lo convierte en negro a Bruce Wayne ¿vale? una de las cosas que le gusta a Stan Lee y no sé si sabéis que hay una una peli de animación ¿qué? de imagen real perdón de Batman negro sí el Batman negro y quiero enseñaros un trocito que es cuando llega la Bat Cueva que si son men a ver a ver que si son men que son esas voces Jastel si son men no me conoce bueno tenía que llegar en algún momento tenía que llegar vale tema Stan Lee zanjado Stan Lee hijo de puta bien crossovers locos Spiderman y Superman esto pasó Obama y Spiderman esto pasó Batman y Spiderman por cierto el de la derecha yo lo tengo está guay básicamente es todo el rato Spiderman haciendo chistes y Batman diciéndole por favor que guay esto se han muerto mis padres tenemos que ayudar tenemos que matar a unos terroristas tenemos que acabar con Russell Bull Spiderman y el 11 de septiembre sí muy bueno este cómic Spiderman vive en Nueva York lógicamente hicieron esto y atención al siguiente titular esto es real Mary Jane murió de cáncer por su exposición al semen radioactivo de Spiderman público boom es que público bueno claro vale esto me lo he leído la explicación de esto es este cómic Spiderman Rain que está situado en el futuro y básicamente Mary Jane muere pues por follar durante tanto tiempo con una persona que tiene radioactividad dentro claro pero me mola mucho público porque sin querer caer en el clickbait para nada no pone en el cómic no pone directamente te encuentras con esto wow Mary Jane murió de cáncer por su exposición al semen radioactivo de Spiderman y a tomar por el culo a mi me gusta pensar que en ese cómic de repente claro es radioactivo tiene una mancha en el pómulo Mary Jane claro sabes en plan o en los pies porque le mola eso a Spiderman tío y empieza a tener más radiación Mary Jane o sea como que a Spiderman le pone radiar a su mujer no le pone pero bueno que se ha corrido en sus pies es un poco la ruleta rusa del pasar el bicho yo es que no quiero hacer un chiste más sobre follar y radioactividad porque sabes lo que pasa sigo por favor bien me parece seguro la peli de Spiderman del 2002 toda la situamos la de Sam Raimi a mi me gustó si a mi la primera pues mira pues bien la cosa es os quiero enseñar el trailer de la peli es este de aquí básicamente lo describo unos ladrones que acaban de atracar un banco van con helicóptero por Nueva York escapando han hecho una curva un poco creíble han hecho una curva que regular se les cae el dinero porque se les queda enganchado el helicóptero voy a bajarlo un poco pues una tela de araña de Spiderman vale y pues bueno el helicóptero va hacia la tela de araña se queda enganchado suspendido en el aire y vemos el helicóptero pues en medio de la tela de araña de Spiderman el plano se abre y no hombre no pero bueno claro claro esto se hizo esto iba a ser la escena inicial ibas a decir esto se hizo antes pero no what esto iba a ser la escena inicial porque la peli creo que se estrenó como en 2001 es de 2002 yo también recordaba que era 2001 es de 2002 y se estrenó como pues no sé si fue verano debió ser la típica peli de verano de 2002 tú piensas tío que si llegan a dejar la tela no hubiese pasado nada es como por limpiar por limpiar dos torres menos eh señor higiene ay que bueno vale pues la cosa es que la peli se estrena en 2002 y claro ya tienen grabado todo y el trailer llegó a salir llegó a salir en pues en el 11 de septiembre fue en septiembre el trailer debió salir en verano de 2001 con lo cual esta iba a ser la escena inicial antes de los créditos de spiderman y obviamente dijeron mira esto lo vamos a quitar por lo que sea por lo que sea esta escena que no sé si os acordáis en la que no queda mucho lo prometo en la que mary jane es que necesito mucho tiempo para explicaros por qué stanley es un hijo de puta entonces entenderlo si es por eso pues bueno hace falta tiempo vale esta escena en la que mary jane van dando por el comedor del instituto de peter parker y resbala con la comida se le cae la comida y peter parker la recoge con la bandeja bien esta escena yo no lo sabía el tío la hizo sin cgi ni un doble ni nada esta escena es real la hizo este toby mawire después de ensayar mil veces y creo que son como ciento y pico tomas las que hizo y de hecho fijaos en la cara que ponen que es como de coño que nos ha salido esta vez atención es la polla o sea no 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 bueno tío o sea o miente internet que raro sería yo leí que le pusieron como un pegamento como una movida o unos imanes o unos que pollas pero es de verdad el tío tuvo que hacer la hostia de tomas y de verdad que se le ponen la cara a los dos pues nos ha salido bien otra escena que no tiene CGI se le ha puesto la cara a la tía de en plan quiero morirme de cáncer por tu semen otra escena de Spiderman de las de Raimi que se hizo sin CGI fue esta esto es con rosa con rosa con la cámara esta de Castelo sí también es verdad que viaja mucho corta demasiado la probaron con eso vale el diseño del duende de la peli no era la primera opción en primer lugar pensaron en un duende más parecido al del cómic y como era esto es cierto como era muy jodido como era muy terrorífico dijeron los productores mira que no vamos a vender tantos Happy Meals entonces vamos a pasarlo a como el duende que todos conocemos voy a enseñaros los bocetos porque están en internet aquí está bueno esta es si se apantoja da igual por fin por fin por fin este es el diseño que estábamos esperando Dios mío este es el duende que descartaron o sea imaginaos a William Dafoe con esta mierda hubiese sido la polla mola mucho más este duende verde que el otro es una máscara de látex quien la quiera ver pues que se vea esto en vez de en e-box te lo pones en Youtube que guapo eh y me gusta que has dicho te lo pones hablando a la única persona que nos escucha en Youtube que es mi madre tú tío el raro para el que no ha habido toda esa movida ponte el puto Youtube muy bien vale he pensado la galería de villanos de Spiderman es la hostia después de la de Batman yo creo que es la más guay de los cómics pero yo creo que es interesante pensar si Spiderman hubiese nacido en España quien haría de cada villano por favor vale entonces tenemos a Venom que es un simbionte es pues un parásito que se alimenta de otras personas yo creo que lo podría hacer Inda perfectamente tenemos también a Misterio quien podría ser Misterio yo creo que Jedeth porque es un misterio en sí mismo no es ya que es Rino quien haría de Rino yo creo que la reina Sofía porque a cuernos no le gana nadie bien tenemos al duende verde yo creo que el duende verde lo podría hacer muy guay Melendi porque los dos cuando vuelan la lían siempre y tenemos también a Bultor al buitre que es un ave carroñero como Inda y ya está hasta aquí mi secreto tiene pinta del opus pero en lotas voy a más que tú es el puto Santiago Alveru quiero decir que es la primera vez que hago pegarle lejía con camisa pues que no tengo ropa invierno no de pijo yo me he puesto esto de que parezco el Bruce Willis en el protegido pero porque tengo gripe ¿vale? y no quiero que hace mucho frío nada cosas muy rápidas hay un con su rayación en el Spiderman hostia hilando pegarle a la lejía me flipo el chiste es malísimo es como es el chiste de toda la vida de ahora voy ahora voy ahora en un rato es que me pillas mal todos los sketches de Cruz y Rayas son podría ser Juan Muñoz haciendo de Juan Muñoz es él pidiéndole trabajo creo que no va a venir vale una de las cosas que más me gusta de Spiderman son los chistes que antes mencionabas algo de eso a mí joder yo creo que cuando empecé al final una vez tuve una conversación con mi hermana y es cierto muchas veces creemos que la gente necesita roles está muy de moda hablar de roles en el cine en los cómics en la ficción y es claro que necesitamos roles como Batman y Wonder Woman pero tú también quieres ver a gente como Spiderman al final es un poco lo que hablabas del origen de Spiderman gente como tú un chaval que está jodido que lucha obviamente con sus poderes pero también con las bromas que es lo que tiene para hacer frente a ciertas inseguridades uno de los chistes que a veces me gusta es en los nuevos vengadores es una serie que salió hace poco de cómics el Capitán América y Iron Man empiezan a reclutar a los vengadores y aparecen como viñetas en los que les ofrecen a cada uno los que les interesa entonces de pronto llegan con Lovendo y dicen tenemos cerveza y dice Lovendo dentro y entonces se acercan a Spiderman y dicen tenemos dinero y Spiderman abrazado a Iron Man dice Dios mío gracias oh si por dios claro entonces es lo que más mola de Spiderman tío que es como es como es como tú al final ahí mola luego hay otro chiste maravilloso en otro cómic que este no lo tengo tan ubicado es de Miguel Ancho Prado esto parece Miguel Ancho Prado este la vez que lo he encontrado a raíz de buscar mejores chistes de Spiderman y me ha encantado y me ha encantado que es molaría me haces estando en el renacimiento yo creo que esto en la capilla yo lo he visto en la capilla esta JJ Jameson que es el director del Daily Bugle que es el periodo otro personaje con dos J pero perdón si continúa si total con tres JJ Jameson que cabrón la tezana la esperaba bueno está ahí en un juicio no sé muy bien por qué y dice hay algo que le quiera ¿por qué cree que JJ Jameson le odia? y dice Spiderman pues creo que es porque soy negro y el tío el JJ Jameson no ¿qué dices? ¿qué dices? yo tengo muchos amigos negros y de nada que es broma me parece maravilloso que es un poco lo que Deadpool luego explotó más el rollo este que Spiderman tuvo siempre sé que Deadpool es mucho más antiguo que las pelis pero el rollo que tenía que tuvo siempre Spiderman fue el primero que hacía bromas Spiderman hacía bromas pero era una mierda era como corcholis era como mierdas así Spiderman era un poco como el club de la comedia que llegó y hizo chistes y luego llegó Deadpool y hizo los chistes buenos no Spiderman siempre ha sido bueno de hecho en el de Batman que os dije antes Spiderman es muy bueno y tiene hay otra viñeta que me ha encantado que es él de repente luchando contra el Punisher contra el castillador y aparece una chica al lado suyo y el tío a sí mismo le dice venga no hagas un chiste venga no hagas un chiste va va no hagas un chiste y le dice wow parece que tienes una cita ¿sabes? esa cosa maravillosa de no me puedo contener y tengo que decir que a mí una cosa que me mola del Spiderman nuevo del último es que a diferencia de Tobey Maguire Tobey Maguire cuando hacía chistes no eran muy graciosos y este tío los chistes que tiene en la peli aunque sean por inocencia porque a lo mejor no son tan graciosos pero son porque parecen mierdas es mucho más y es como te imaginas a Spiderman a mí el final de la primera peli me flipa tío pero la virtud de Marvel Marvel como Marvel Studios es haber encontrado un tono que unifique a todas sus creaciones en el universo cinematográfico el problema de Marvel es que durante los 90 y principios de los 2000 se hizo de oro vendiendo licencias y por eso ahora todo está movida por eso ahora no pueden hacer una película de no sé quién pero sí pueden hacerlo si están los Vengadores entonces por eso de pronto Fox hace la película de los Cuatro Fantásticos y es una puta mierda ¿Pero Fox el de Yu? Voy a dejarlo ahí Cuatro Fantásticos interpretados todos por él Probablemente el peor chiste que hizo Spiderman es cuando hicieron una estatua de Spiderman en Corea del Sur ¿vale? en un edificio y le pusieron una erección increíblemente grande para colgar los abrigos el tío o sea lo peor es que el tío que la hizo el escultor dijo que es que quería ser realista en plan si tú tienes un traje de licra y te pones boca abajo la polla te cuelga que fue como ya bueno señor pero aquí igual podríamos saber bueno eso es porque no ha sido a Coruña en la feria del cómic que pone un Spiderman subido ahí en una movida y también es bastante no a mi lo que me flipa es que Spiderman empalmado parece más peligroso como que como que tiene algo para darte bueno a mi no me parece peor que a mi no me parece peor que la portada de Men's Health de Uri Sabat dijo Rick Remades Uri Sabat el tío con más nombre de adivino del mundo yo siempre he pensado tío que putada que putada es un puto mago yo siempre he pensado que putada ponerte así de cachas y ser Uri Sabat o sea en plan de que más da o sea haz lo que quieras con tu cuerpo en plan que más da eres Uri Sabat tiene cara de ayudante de producción que lleva muchos años me gusta ese nivel de fuerza en el que no te puedes tocar en el que no te como que estás tan fuerte que si te tocas estallas entonces posas así como que no si el codo te toca una costilla te la estalla no está tan fuerte pero bueno la foto la foto no se toca sobre la Spiderman de Raimi hay una anécdota que quiero contar muy rápido me parece maravillosa que es hablabas de Marilyn Watson que la actriz era ahí la de melancolía como se llama si joder Kristen Dunst Kristen Dunst Kristen Dunst Kristen Dunst Kristen Dunst Kristen Dunst cuando cuando hizo el casting para esa película cuando salía esa película tenía 18 años Toby Maguire estaba para casting de Torbe Toby Maguire tenía 26 y a Elizabeth Banks que es otra actriz que sale en un papel súper secundario en la película le dijeron que era demasiado mayor porque tenía 28 años ¿what? o sea muy loco es que en Hollywood a partir de los 30 las mujeres las dejan de contratar pero me parece o sea ya me parece la diferencia menos relevante de la historia además Elizabeth Banks si la o sea joder si la caracteriza de Mary Jane pega todo y es guapa y o sea no que no hay una cosa como física ahí que digas bueno no tal y bueno si además que no lleva los 28 tampoco como más si lo llevase como el Lanky y que Toby Maguire tampoco colaba con que decías tiene 17 años la idea era esa que fingiese que tuviese 17 tampoco colaba mucho o sea que claro puestos a hablabas del del Spiderman de Tom Holland de los nuevos y hay una cosa que a mí me voló la cabeza que es cuando los tíos de Marvel dijeron vale ¿cómo hacemos la decimoctava el decimoctavo reboot de Spiderman sin cagarla lo que dijeron fue vale de que está hasta la polla la gente en las pelis de Spiderman y es de planos de Spiderman en grandes rascacielos volando por Nueva York esto ya lo hemos visto mil veces y lo del tío Ben muriendo eso es lo que te voy a decir el origen y también la gente está cansada del origen de Batman de verlo una y otra vez claro entonces por eso el de Tom Holland mola tanto porque de pronto hay esa escena que hace referencia a la película de John Hughes que hablo todos los días de ella en los programas pero nunca me acuerdo cómo se llama pero bueno hace como una cosa de no hace como una cosa de caerse por los por casas de como de ir por vecindario de casas o sea lo ponen en sitios en los que no lo habíamos visto este no es el de Tom Holland este es el claro esto es para enseñaros lo que estamos hasta los huevos de ver nos van a freír a Strikes con esta mierda bueno lo ponemos un pequeñito el otro es el único Spiderman que no hizo lo de los rascacielos y fue un poco visionario es el Spiderman japonés que es una versión me habló de esto mi primo pero no lo vi esto es una versión terrible cremallera pero terrible pero con pero terrible pero con licencia de Marvel estos tíos así sí sí estos tíos tenían licencia de Marvel para hacerlo las facturas a Ditko no se las hacían pero esto sí Marvel eran los más hijos de puta y a la vez unas prostitutas del dinero entonces bueno pues nada el Spiderman japonés si podéis verlo pero que tiene cremallera el hijo puta tío si podéis ver el honest trailer es la mezcla más cutre de Spiderman se acaba de ser Spiderman con los Power Rangers y además en rollo japonesísimo rollo el tío diciendo todo el rato soy un enviado del diablo no tienen nada que ver ¿sabéis en la hora chanante cuando tiraban a alguien de un edificio que salía un muñeco clarísimamente pues es que acaba de ser eso es que los Power Rangers son un poco de Spiderman realmente son un poco copiadas de Spiderman los Power Rangers en el Hulk totalmente hay un de verdad si podéis ver el Ones trailer hay sobre todo una cosa maravillosa que es todos los capítulos en los que repiten planos y es como todos Marvel maravilloso Stanley tu mejor amigo hombre hizo un disco de rock ¿vale? vosotros pensad que Spiderman hubo una época ¿vale? 70's 80's que era pero era como yo que sé como los Gemelliers si no sé el gran hermano la resistencia no sé lo que le mola a la gente el cast naranja que está viviendo un momento de como la crisis de 2008 y estos tíos joder era todo el mundo a tope con claro más o menos estos tíos de pronto dijeron vamos a hacer un disco de música en canciones que van explicando la vida de Spiderman y superhéroes tocando instrumentos he visto hay un dibujo que asco Hulk de batería tío ¿y están bien? porque son de la época y dan un poco de rollo no está mal son supergrupos tío no está mal este rollito es un poco como Archie lo de Archie la canción esta de Archie de Sugar nananana es este rollo ah no 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 es más no sé esto es el merchandising en la máxima potencia es como Creedence pero raro no sé a mí me gusta tío disco de Spiderman Tom Holland me parece el puto amo porque sabéis que hubo un problema con Sony yo no me enteré de eso si lo puedes resumir muy rápido es que yo tampoco lo sé muy bien pero básicamente yo creo que fue yo creo que fue más un tema de medio marketing medio riff y rafe medio los medios de comunicación haciendo ese eco de embriones de noticias ya y nada básicamente pues lo que os decía antes Marvel durante una época jodió todo su futuro porque no esperaba que esto fuese a suceder con vendiendo licencias para hacer películas a todos los estudios de Estados Unidos a Sony a Fox demás y a Fox el de you a Fox el de you y cuando y cuando quiso hacer su universidad cinematográfico pues dijo hostia que putada que ahora tengo que volver a pelear sabes como volver a reclutar a toda esta gente y tal entonces bueno pues al final se arregló y el puto Tom Holland cuando se arregló y les dijeron oye Tom que siga siendo Spicefans colgó este vídeo en su cuenta de Instagram el logo de Wall Street ¿no? es el logo de Wall Street que no me voy o sea mira como mola dime que no mola y hay un comentario de The Rock que le pone fuck yes o sea ¿cómo se puede molar tanto? me estás diciendo que o sea lo que sería la hostia The Rock es el Uri Sabat de Estados Unidos para que porque alguien no te imaginas que me meten un strike por un meme que subió el puto Tom Holland a su cuenta a él no se la chapan y a nosotros nos van a chapar es posible bueno y también me parece el puto amo Tom Holland por haber aguantado esta entrevista esto es duro no me quiero reír pero no sé cuántas minorías hay ahí mira ya la doy yo por ti vale perdón no sé cómo me has teído tío esto ha sido muy siniestro muy jodido muy jodido solo quiero decir que es jodido es raro que ese tío vamos a dejar un hueco para un corte para poder cortarlo pero no te puedes porraco no te puedes quedar así cabrón yo como estaba tío yo como estaba no tenemos CGI o algo bueno ay perdón perdón vale yo he hecho un chiste ya está tranquilos un minuto un minuto de un minuto de un minuto un minuto de esto 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 de mi película favorita de superhéroes si ahora has puesto esto y tú eres crítico de cine hijo de puta cuál es vuestra película favorita de superhéroes Deadpool 1 seguramente está la de Shyamalan el protegido y Dark Knight hostia el protegido es muy buena y las de Batman no las últimas para mí es Spider-Man 2 el cabello oscuro y Thor Reynaloc hostia yo diría tío mal adentro vale para acabar ven hay los malos de Spider-Man estaba de acuerdo contigo que mencionaste antes es probablemente de los tíos junto con Batman probablemente con unos enemigos más diversos más guays estos son los sí siniestros pero luego también tiene malos de mierda Spider-Man que son muy míticos ah que guay no había pensado yo en eso joder que guay no no malos de mierda a ver tampoco te traigo muchos pero hay uno por ejemplo que me parece maravilloso que es Plant Man Plant Man es un poco hostia hay una es una viñeta no he buscado más pero es una muñeta en la que Plant Man le laza un coco a Spider-Man y dice coconuts to you terrible pero es como parece Black Panther pero en una subida en Caramau hay un eh Frogman también sabes seguro que estos si son de Stan Lee en plan dice eh Steve Steve mete a Frogman este la hago yo este la hago yo tú que bueno que luego también te digo o como porque como sean de Ditko igual Ditko se tiene que cayer un poco en la puta boca si ha creado a Plant Man Ditko estuvo al principio y sabéis esta imagen de Spiderman famosa que es él que de hecho creo que sale en la última peli no la he visto la 2 pero creo que sale en la 2 que es Spiderman enterrado por un montón de hierros y tiene como que levantarlos eso es de Ditko eso es lo último que hizo Ditko y es como muy de la primera época y luego ya no Ditko no volvió a hacer nada vale o sea hizo al hombre de arena y poco más joder hizo hay un oye oye pero este es la mosca la mosca sí que antes me llamó la atención hostia han recuperado este hay un enemigo esta no mira esto no nos vale para el protagonista pero que no se pierdan esas croquetas probablemente el enemigo el enemigo que más lastima da es el tío que nos puso un comentario vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el anterior programa hice un chiste no es que me cago en la puta en el anterior programa no digas de que porque así el que no lo haya visto vaya clickbait horrible ni que pusimos público que evidentemente es un chiste y evidentemente es algo y hablamos del fin del mundo y dije que voy a harías y dije una serie de cosas pero evidentemente muy graves pero joder es que este tío nos ha puesto un poema vale que empieza escucha un momento y cállate un poco a ver si te enteras machito de turno bueno 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 seguro que no es UriSAP pero eso es lo peor no 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 es un rap es una comparsa a ver si te enteras machito de turno ¿sabéis cuando? pero esto ¿lo has estado grabando este fin de semana para ti? no lo sé no lo sé ¿sabéis cuando a un tío blanco hetero le criticaron porque un miembro de la manada llevaba una camiseta que ponía un tío blanco hetero? ¿queremos nosotros esta clase de público en pegarla al elegía? ¿estamos dispuestos? solo pregunto un tío blanco hetero de Stan Lee o del otro ¿cómo? ¿no lo he pillado? ¿no lo he pillado? ¿cómo? un tío blanco hetero déjalo aquí arriba déjalo aquí arriba con un chiste de veces ¿tienes alguna mierda? es lo que la gente quiere no quiero decir que estáis locos tíos que evidentemente nada de lo que digo en este podcast es puta verdad y que y que los 15 minutos que os acabáis de comer de Spiderman que se los ha inventado el porfum venga voy a dejarlo aquí os quiero y os avanto a la mierda venga besos vamos con tu mierda que no te engañes un cara de nelo el chaval tiene reflejos es el bueno de Sergio Vezos vale sección picadita rápida que no he hecho no sé todo porque la vida ha hecho una sección de 5 horas y media claro sabes en plan Marvel ha hecho Infinity War y tú y yo podemos hacer entre los dos Spiderman 1 yo quiero hacer un trailer son los efectos de la fiebre vale Spiderman yo estoy investigando y voy a contar los del semen este que le mata cabrón he estado pensando superhéroes porque creo que Spiderman tiene la mejor paja es decir creo que de los superhéroes es el que menos problemas tiene para hacerse una paja ah vale pensé que quien era como más propenso a que alguien se masturbe pensando entonces quiero que abrir aquí el debate de que superhéroes creéis que se hace más fácil la paja yo os pongo os digo los que creo que no Hulk se revienta ya no puede Hulk es esta Superman Superman está a la altura de su fuerza tiene que ser la hostia pero también tiene una paja difícil no porque es proporcional es como si es una paja enfadada loco loco tú no te haces o sea tú tienes una fuerza equivalente a tu polla no te ha abierto un pelón o sea tú no te haces hombre te haces daño si te haces 8 pajas Hulk no se revienta su polla porque no tiene la polla de Bruce Banner tiene la polla de Hulk pero tú la has visto la cinturita ¿seguro? no pero ¿cómo no va a tener la polla de Hulk? o sea tú dices que si le quita los pantalones tiene una mini polla yo cuando tenía una erección de pequeño decía mamá estoy muy enfadado ahí abajo o sea eso es lo que yo pensaba eso ha sido muy terrible o sea a ver la polla es un músculo pero tú le ves la cinturita ahí no hay una super polla o sea si tú ves el dibujo de Hulk no es una super polla joder ¿cómo está el nivel de super polla? no tiene una mala paja pero tampoco tiene ningún super poder en plan yo me imagino que Batman la paja que tiene es un utensilio como el huevo este para hacerte una paja tecnológico increíble que utensilio hay un huevo con el que te la puedes machacar y está lubricado pero un huevo como el que es del fin del mundo en el que escribían cosas en plan la gallina esa me ha gustado esa referencia pero es para legionarios nivel avanzado como el peluche que tenemos ahí pero más pequeño y le echas lubricante y te la machacas luego creo que Iron Man tiene mala paja también porque tíos de metal se rajan la polla pero al 100% tú sabes que Iron Man es un tío dentro de la o sea lo siento vas a hacer coñas hazme coñas que sean legítimas claro tío yo estoy dándonos ejemplos no seas mi abuela hablando de superhéroes Capitán América podría tener buena paja tiene superfuerza el Capitán América pero yo creo que es un rollo católico como muy patriota a mi me parece el personaje más meh quiero decir el más me encanta Capitán América Capitán América no es más Sosaina que Superman todavía y me gusta Superman a mí hablo sobre todo con las películas pero a mi es ese momento de solo existe un dios señora y seguro que no viste así me encanta que yo me lo imagino más violando niños que masturbándose solo en casa puede ser me da ese perfil puede ser ¿habéis visto la serie de The Boys? joder la polla pues un poco ese rollo es que The Boys es lo que pasaría si en el mundo hubiese superhéroes me encanta me compré hoy el segundo tomo vale entonces estos son los que he puesto no tengo más ah Lobezno tampoco por ejemplo Lobezno no tiene una buena paja Lobezno de Eduardo Manos Tijeras pero da igual ojo Ojo Lobezno no pues mira Lobezno se cura entonces puede hacer la movida es ahogarse hasta donde quiera no como hasta donde quiera no como el de Kill Bill claro yo iba a decirlo claro no como David Carradine claro pero dila hombre dila que dejamos lo mío antes y nadie lo piensa no lo digo porque ya lo dijo Val en su momento bueno vale pero Lobezno buena paja Lobezno buena paja por eso porque puede jugar hasta donde quiera y no pilla venerias vale y ahora también me he puesto a imaginar si nosotros tres nos tocase ¿no? ¿no? ¿así? ¿era eso? ¿cuál sería más? Spiderman si nos tocase ser Spiderman y he escrito lo que creo que pasaría en cada una de nuestras vidas si fuésemos Spiderman empiezo conmigo venga me gusta vale mi historia yo sería un pringado en el instituto vale el que le pueda si fuese Spiderman no Bezos o sea si yo viviese la vida de Spiderman ¿cómo sería mi historia de Spiderman? sí pero hasta ahora como Peter Parker hasta ahora voy como Peter Parker me haría un bullying en el instituto lo que hacían a Peter Parker pues eso me pondría a estudiar en la universidad como Peter Parker me picaría la araña y yo me moriría o sea yo 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 me moriría eh Santi joder me ha dejado para el final me he quedado en su puta madre eh Santi creo que usarías es tu poder para intentar follar al máximo pero por qué acaso yo hago chistes pero la tela araña de Santi es como la de Spiderman al cabo de una hora desaparece tú sabes que la la porque porque al cabo de una hora desaparece era un chiste de Semen creo creo que estás en un nivel adquisitivo en el que usarías la tela de araña para usarla como condón y no gastarte dinero en preservativos en plan ¿por qué tengo poca pasta? no porque creo que puedes ahorrártelo y creo que si te dan la opción de ahorrártelo dices pues me voy a poner una tela de araña en la polla eh ha sido raro eh ha sido raro ha sido raro y creo que lo he pensado mucho sí creo que para reproducirte con mayor efectividad empezarías a apretarte más el traje de Ligra de lo que está apretado ¿sabes? es decir vale para marcar más y todo más más y al final se tenga generaría una pierna y te la tendrían que amputar entonces serías un Spiderman eh como una perra amputada y tú sabes ¿qué cojea? tú sabes lo difícil que es llevar y es que no quiero es que no quiero volver a a hablar de supuestos en los que yo este en el fin del mundo te hago superpoderes porque no salen bien o sea que ¿sabes lo complicado que sería llevar el traje con la americana? es muy difícil no he hecho el fin del mundo pero aquí uno teoriza sobre ficción y luego la gente no entiende esa movida vale voy con David por favor por favor estoy enfermo lo recuerdo que tú serías villano vale o sea creo que creo que serías un Spiderman que persigue a minorías es decir que irías por la gran vía intentando atrapar a un enano o a un cojo solo para y le dejarías oiga hasta ahora soy el violador de ciudad lineal soy el asesino de pirámides sí pero también creo que saldría poco de casa porque tú no sabes mucho de casa es verdad y tampoco sería un superhéroe como muy conocido se sabe en Madrid que está Spiderman pero a lo mejor cada dos años David Suárez has acabado ¿puedo decir lo que creo que seréis vosotros si fuese Spiderman o acaba espera voy a acabar creo que lo petaría bastante y empezaría a trabajar con los cuatro fantásticos pero sería despedido después de poner un twist o como la chupan determinadas super heroínas total total y el resto el resto de sus días creo que lo pasaría vigilando a Andreu Buenafuente porque un poquito le preocupa la salud a Andreu como su como su tía como su tía como su tía y sería como David en la sombra vigilando si se ve que se tropieza fam y solo haría eso todo el rato David sería el típico superhéroe yo le acudiría pondrían la bat señal pero en el paro y yo iría David sería el típico sabes como es David que lo piensa todo mucho y que calcula todo mucho sus bolos y su tal David sería el típico superhéroe que es como David tío hay un atraco ya tío pero es que joder es que atracos últimamente no hago tío porque después de toda la movida del tuit es que quiero esperar un rato tío que más lleva que le haya dicho que no al roast a no te haya dicho que no boom por cierto el 23 de noviembre aprovecha aprovecha 23 de noviembre yo el 22 en la vida 8 de noviembre Bilbao Stan Lee yo acabo aquí ya tío es mi sección pues ya está leemos comentarios no pegarle a la lejía que Mary Jane se murió por tener relaciones sexuales me gustaría que en un futuro me gusta imaginarme que en un futuro empiezan a sacar un montón de cómics en los que Spiderman no hace nada pero se van muriendo villanos a los que en su momento no detuvo pero bueno lo violó tú en 10 años caes eso es vale venga pues yo voy a decir otra cosa hay una cosa que yo repito siempre siempre mis monólogos cuando acabo y es me piro no 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 tranquilo hay una cosa que yo repito siempre mis monólogos cuando acabo y es nunca me tengo que marchar porque el público es lo más importante y nunca hay que hacer que la gente más importante que tú pierda el tiempo o sea siempre tienes que preocuparte sobre si estás haciendo perder el tiempo la gente más importante Mary Jane Watson cada vez que se la chupa Spiderman debería pensar está esta mamada a la altura de evitar que Spiderman esté acabando con un incendio en la octava con Brooklyn un gran poder pero por ejemplo pero por ejemplo pero por ejemplo la mujer de Pedro Sánchez se la puede chupar pegarle a la lejía adiós pegarle a la lejía a la la oz ¡Gracias!